Música Sí, me siento contento, gracias a Dios ya estoy jugando ya con el equipo Hoy fue una oportunidad que me dio el profe de jugar el primer partido del equipo Y bueno, me siento contento, ya me siento un poquito suelto Y lo doy gracias a Dios por estar ya con el equipo 100% Sí, sí, me siento bien porque ya en diciembre ya estaba entrenando, como todos sabíamos Ya había hecho un poquito de fútbol Y ahorita ya voy soltando, pero espero que cuando termine la pretemporada esté mejor Para ayudar al equipo No, yo creo que hay que jugar para el equipo Yo creo que si tengo una mano a mano yo creo que me la voy a jugar Pero ahorita ya vengo de 8 meses sin jugar un partido oficial Y yo creo que traté de hacerlo lo mejor Jugar a uno o dos toques Yo creo que es lo mejor para seguir agarrando ritmo No, yo creo que ya eso es mental Yo creo que trabajando ya llevo bastantes meses trabajando la mano Y me falta un poquito más Pero ya me siento confiado de meter la mano, cuerpo a cuerpo, tirar la larga Yo creo que ya eso es mental Y espero que se me pase ahorita en estos dos meses para agarrar más el ritmo Sí, ya el equipo tiene una mentalidad muy diferente Siempre tú te pones a ver y los otros jugamos siempre en la zona jugable Y siempre el equipo replega al medio y toca a la banda Y ya el equipo tiene mentalizado eso jugando en la cancha No, 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 yo creo que son los mismos porque han trabajado juntos Yo creo que por las ganas de querer ganar por la afición que nos vino a apoyar Yo creo que eso fue las ganas que teníamos Pero tú te pones a ver los primeros 30 minutos Los otros teníamos mucho la pelota Y tendencia, le damos vuelta Buscábamos por un lado o por el otro Yo creo que es el mismo sistema Sí, bueno, lamentablemente no sacamos el triunfo que queríamos El equipo, esto le sirve para ir aflojando cargas Para ir conociendo la idea de Lenín Empezar, que no varía mucho Pero sí nos sirve a todos para ir empezando a hacer fútbol Nadie hizo 90, por ahí los que más hicieron hicieron 70, 75 Entonces, que esto a medida de la semana que viene Con todos los partidos que podamos tener amistosos Pues ir generando el aguante de 90 minutos Y ir creando el ambiente necesario Como para afrontar el primer partido de torneo No, bien Yo creo que el equipo corrió, hizo la labor Obviamente, si hablo por mí Todavía las piernas están pesadas por el trabajo Falta más fútbol para ir aflojando Trabajo más de velocidad Y eso ya lo está coordinando el profe Marcelo Para esta semana Y empezar a generar el ambiente, como te digo Con la gente, con la tribuna, con nosotros mismos Como para empezar con muy buen pie el torneo clausura Virtudes de ellos, errores de nosotros Siempre va a pasar por eso Tienen jugadores rápidos, habilidosos Por ahí, desconcentraciones de nosotros O un fallo Cosa que hay que seguir corrigiendo y mejorando Yo creo que el equipo, esto sirve Esto sirve para seguir creciendo como grupo Nosotros tenemos que seguir trabajando En lo que está ya predispuesto en la pretemporada Seguir con el mismo ritmo Todavía tenemos semana y media más Para seguir dándole duro Para llegar bien a lo que es el primer partido de nosotros Sí, mira, yo me voy con Con el resultado que fueron dos tiempos Yo creo que fue un primer tiempo muy bueno Donde el equipo jugó muy bien Nosotros estuvimos llegando por todos los costados de la cancha Por adentro, por afuera El equipo jugó muy bien Y un segundo tiempo que caímos en imprecisiones Que no muy contento con el segundo tiempo Pero bueno, era el primer partido acá Yo creo que generó mucho ser el primer partido De una pretemporada De no estar al 100% Lógicamente porque estás en pretemporada Y la ansiedad que te da que vino tanta gente aquí a ver el partido Y que para nosotros era importante jugar aquí en el Farid Richard Sí, yo creo que el fútbol ahora está así Tiene que ser un fútbol rápido, vertical Eso nos está dando para tener una mejor Copa Libertadores Que es lo que queremos Y para el fútbol venezolano Si nosotros agarramos ese ritmo Yo creo que el equipo está bien Pero bueno, como te digo Me quedo con dos tiempos Me quedo con dos partidos Para mí fueron dos partidos Porque fue un primer tiempo muy bueno Un primer tiempo que se jugó bien Que se llegó Que se tuvo la pelota Yo creo que tuvimos la pelota muchísimo tiempo Y un segundo tiempo que lamentablemente no jugamos bien Caímos en imprecisiones Y que el equipo rival es un buen equipo Para mí el año que viene va a estar en primera división Entonces, bueno Eso es importante Que enfrentamos a un gran rival No enfrentamos a cualquiera Enfrentamos a un gran rival ¿Por qué le está faltando el equipo para llegar a su máximo día? No, seguir trabajando Seguir trabajando Como te digo Yo creo que aquí al 27 vamos a estar bien Así que hay que tener paciencia Hay que tener tranquilidad El equipo sigue trabajando bien Estamos bien Y